Y que pasaron y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid y vamos a continuar, estamos en el mes de octubre, estamos ya entrando en la fase, en fin, no, estamos en medio tío, estamos en, hemos empezado pero bueno, no se, no se muy bien explicaros en que punto estamos, hemos empezado arrasando con todo y seguimos hoy, ya está, estamos en octubre y seguimos con la temporada tío, ya está tío, temporada que no me está gustando porque Atlético y Barça llevan pleno de puntos, y no me gusta, no me gusta que mis rivales llevan pleno de puntos porque eso nos obliga a nosotros a estar ganando absolutamente todo y eso, si queremos dar importancia a los suplentes, es imposible, hay que tenerlo eso clarísimo, ojo al final de mes de octubre que tenemos con el Ajax para cerrar la primera fase de, la primera vuelta de la fase de grupos y con Atlético de Madrid y Barça en la misma semana en Liga y con el Ajax en uno, es decir, que tenemos aquí en una semana, porque es en una semana, Atlético, Barça y Ajax, esos tres partidos consecutivos, partidos de nivel, partidos de problemas y vamos a ver qué partidos jugamos en el día de hoy, porque estoy mirando el calendario y no sé si este del Ajax, este del Málaga, perdón, creo que este del Málaga primero va a ser el que juguemos en el día de hoy, bueno, los partidos de selección es estos que no visteis, 0-1 y 1-3, el primero con los suplentes, el segundo con los titulares de la selección española, pues creo que vamos a jugar contra el Málaga, creo que vamos a jugar contra el Málaga este partido así para empezar, me parece el partido más lógico, que jugar, jugamos en la Rosaleda y jugar a los suplentes, por supuesto, los suplentes, con Casemiro, ya Cordero Vélez muy cerquita de entrar por ahí, veremos, pero de momento no, vamos al partido y como siempre las mejores jugadas al final, pues ha acabado el partido, vamos a ver las mejores jugadas de un partido que ojo, un partido que ojo, ojo, que el Málaga ha estado a punto de sacarnos puntos, vamos a verlo, porque nada, vamos a empezar el partido, no había tocado yo balón todavía, no había conseguido robar el balón, y aquí Uche Osbo, que se ha sacado un tiro, bueno, se ha frotado, se ha sacado un tiro, y ha ido a la escuadra, que ha sido un auténtico golazo, un auténtico golazo, no he llegado yo a taparle el tiro, me he ido al otro lado con Castillo, y ahí va Uche, que ha marcado un auténtico golazo, he tenido que parar, bueno, decía, partido complicado, partido muy complicado, teníamos aquí la primera, la ocasión de empatar el partido con Casemiro, un tiro también muy potente, un poco más lejos, que el de Uche, y que se iba alto ese tiro de Casemiro, que habría sido un auténtico golazo, y vamos a tener una ocasión aquí muy clara, una ocasión que es que Jota, es que no sé qué hace, es que no sé qué hace Jota, es que mirad con qué tranquilidad se toma, yo le había dado para que la pasase, y se toma con toda la tranquilidad del mundo el pase, que acabaándolo cuando Mauricio ya estaba fuera de juego, y ojo que el defensa aquí se quedaba también un poco descolgado, si lo llegara un poco antes, no habría sido fuera de juego, mirad dónde está el defensa, de hecho, espérate, de hecho, espérate, es fuera de juego, a ver, que me vaya una cámara que es, esta, esta, a ver, es fuera de juego, quítame, quítame, ocultame eso, qué jugada has puesto aquí, no es gol, vale, vale, está jugada, es la que quiero ver, eh, pero es con, vamos a ver si encontraba la cámara, ya, ya, ya por hacer la gracia y terminar de verla, y terminar de comprobarla, aquí es la cámara lenta, vale, aquí es cuando da el pase, pues ojo, eh, parece fuera de juego, pero, pero ojo, eh, ojo el defensa que está ahí también, eh, el defensa, bueno, aquí todavía está saliendo del pie el balón, uff, justísimo, eh, justísimo ese, ese fuera de juego, bueno, ha sido fuera de juego, y yo también, de todas formas, ha tratado mucho, aquí vamos a conseguir el empate con Sacha Mauricio, que hacía ese recorte por detrás, y cuando se llama el primer gol, eh, nuestro primer gol, en la segunda parte ya, eh, nos llevamos al descanso perdiendo contra el Málaga, y aquí Sacha Mauricio conseguía empatarlo, tarjeta amarilla para John Soriano, por esta entrada a Sacha Mauricio, no sé si vamos a poder ver la jugada completa, vale, parece que sí, vemos aquí Sacha Mauricio, intentaba regatear un poco, intentaba, intentaba mantener el balón, y el defensa que llegaba claramente tarde, y que le sacaba amarilla, es que no toca balón, no toca balón, arrolla a Mauricio, no sé si incluso le podría haber sacado roja por esa jugada, penalti, y Mauricio, y ahora conseguí marcar el segundo gol del partido, su doblete, y el gol que nos daba, la remontada, y el resultado definitivo, porque el partido ha acabado así, el partido ha acabado, uno, dos, aquí con Rav, aquí la verdad es que me he equivocado yo, eh, he tirado, no, 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 no quería tirar, no quería tirar, me he equivocado, de hecho no sé ni siquiera por qué sale esta jugada, ni es peligrosa en cada, bueno, un tiro del Málaga, 56 de posesión del Málaga, eh, partido difícil, tres tiros a puerta he hecho yo, he marcado dos, eh, partido, partido difícil, partido que nos llevamos por la mínima, y, 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 y un Málaga al que no quiero volver a enfrentarme, un Málaga al que juega demasiado bien, que ha jugado demasiado bien este partido en Málaga. Vale, pues ahí queda ese, ese partido, no quiero recordarlo, y Mauricio que ha sido clave, Mauricio ha sido clave, porque el primer gol es suyo, después de una buena jugada, y el segundo gol es suyo también, de penalti, provocado por él, también era una buena jugada suya, así que, Mauricio, completamente clave, completamente indispensable, y el mejor, para mí el mejor, eh, del once suplente, de lejos, de lejos, el mejor del once suplente, porque Jota y Suárez en bandas, bueno, están ahí, pero, no, están ahí, pero no tienen ese nivel, en el centro del campo, Sanz Martín, tiene algún detalle, eh, Rapp, tiene que mejorar todavía, Casemiro, bueno, Casemiro deja detalles, también, pero tiene, tiene ya una edad, 35 años, para ser exactos, Mauricio es el que tira, Mauricio es el que tira, y defensivamente, no me, no me gusta mucho Castillo, eh, Castillo no me gusta demasiado, Sánchez Rivas, un poco de Greas, no, 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 no me inspira mucho confianza, mucha confianza el, el once suplente, no, no me inspira mucha confianza, y ya no solo este partido contra la Málaga, sino también, del que jugamos en el episodio anterior, ¿crees que podréis le ganar tres victorias consecutivas? Sí, de hecho, creo que podemos ganar todos los partidos de la temporada, si eso responde a, si eso puede responder a tus preguntas, ya que al final de la temporada, te voy a responder eso, y así dejas de hacerme las mismas preguntas de mierda, voy a la rara de prensa por subir la mola de la plantilla, supongo que ya lo sabéis, pero, yo lo digo, yo lo digo, ahora, creo que no es la primera vez que lo digo, tampoco, eh, bueno, Ajax-Real Madrid, tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, un Ajax que ha tenido que jugar en la previa contra el Salburgo, y un Ajax que se va a llevar dos en casa, pero dos, Keij Haberts y Kylian Mbappé, sigue jugando a Onana, eh, sigue jugando a Onana en el Ajax, increíble, me parece increíble, y Sergio Vega, eh, Sergio Vega que ha tenido unos minutos, jugador nuestro, ha tenido unos minutos en la segunda parte, Matais Eli, que se vuelve a lesionar siete días, se acaba la estación de Castillo de la Roja de antes, y Lucas se perderá en la cuarta jornada, también contra el Ajax, en esta semana que viene ahora, eh, ¿existe la posibilidad de que cuente con más oportunidades? A ver, tienes rol de ocasional, y tienes a jugar contra el Málaga, Mere Pérez, no empecemos, Mere Pérez, no empecemos, porque eres el futuro, tienes ya 85 de media, Mere Pérez, eres el futuro, vas a ser el lateral izquierdo del equipo, en algún momento, en algún momento, porque no hay, no hay laterales de ese nivel top, eh, vimos a Grimaldo, 87 de media, y ya, y ya, creo que es, creo que Grimaldo es lo mejor, también Davis creo que tiene el 87 de media, pero Davis, defensivamente, no sé si fiarme de él, la, la cuestión, que, que te callas, Mere Pérez, cállate, tienes rol ocasional, estás jugando partidos, no muchos, pero estás jugando partidos, y en algún momento vas a ser el lateral izquierdo titular del equipo, así que cállate un poco, a ver si Dejao marca los goles, Mere Pérez, tiene minutos, oye, tiene minutos, ha salido del banquillo, oye, Mere Pérez, pues, pues tiene minutos, Mere titular, pero tiene minutos, así que deja de quejarte, ¿está de jugador quién? Castillo, gracias por tener fe en mí, bueno, sí, de nada, para eso estamos Castillo, para confiar en nuestros jugadores, ¿no? Cordero Vélez a punto 80, 80 de media para Cordero Vélez, se plantea ahora una cuestión, lo pongo por Casemiro, ahora mismo tiene la misma media, pero Casemiro es Casemiro, tío, Casemiro o el futuro, Cordero Vélez, pero Casemiro nos ha dado mucho en su primera etapa, sobre todo, y oye, y en esta segunda, pues, pues ha tenido sus momentos, ha tenido sus momentos Carlos Enrique Casemiro, y es el líder del equipo suplente, sin duda, ¿no? Es uno de los líderes del equipo, a pesar de ya no ser tan importante como antes, debería producirse el relevo, sí o no, y ahí la cuestión, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, como ahora vienen partidos, viene Atlético, viene el Barça, viene el Ajax, son tres partidos que van a jugar los titulares, de momento ese debate de Casemiro, Cordero Vélez, lo vamos a dejar aparcado, como aparcado va a quedarse Matais de Ligue, que no va a jugar este partido por un evidente cansancio, va a jugarlo Castillo, Castillo, que no me aporta a mí mucha confianza cuando juego con él, pero que ahora mismo es lo mejor que hay en plantilla, vamos contra el Atlético de Madrid, vamos al Metropolitano, primer duelo contra un equipo que puede luchar la liga, y el primer partido que no ganamos de toda la temporada, incluso con un Atlético de Madrid que se había quedado con 10 con la expulsión de Kingsley Coman, pues mal, pues mal, pues mal, pues mal, el Barça también ha empatado, ha empatado también el Barça en esta jornada, casualmente, sí, sí, contra el Valencia, pues mira, esto nos beneficia, nos beneficia claramente, pero no me gusta nada ese empate, no esperaba empatar contra el Atlético, un Atlético que dejase este empate, suma los mismos puntos que nosotros, y lo mismo que un Barça, que ha empatado contra el Valencia, y por ahí podemos rascar, por ahí, y por ganar al Barça en esta jornada, ojo que, que empieza a ponerse en duda nuestro dominio en la Liga Española, se comienza a poner en duda nuestro dominio en la Liga Española, y eso no me gusta, eso no me gusta nada, para ratificarnos como absolutos dominadores de esta competición, tenemos que ganar y golear al Barça, es la única opción posible, ganar y golear al Barça, si hacemos eso, demostraremos, que seguimos siendo los nominadores de esta competición, a pesar del empate contra el Atlético del Madrid, Joao Feliz ha subido a 99, no, hostias, me había parecido por un momento que Joao Feliz había subido a 99, no, 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 nada, fuera de la rueda de prensa, ahora sí tenéis cosas para preguntarme, porque hemos empatado contra el Atlético, ¿Cómo os habéis preparado? Pues, mucho tiempo lo hemos tenido, creo que un par de días entre un partido y otro, ¿Hasta qué punto crees que tenéis opciones de ganar al líder de la Liga? Bueno, al líder de la Liga, hay un empate a tres en el liderato, eh, ¡Qué mala racha! Si hemos empatado un partido, ¡Qué mala racha, por favor! ¿Recuperaréis terreno? No recuperaremos terreno, le sumamos los mismos puntos, La prensa vive en su mundo, me esperaba preguntas serias y he encontrado preguntas de mierda, Bueno, estoy tercero, pero estamos empatados a punto los tres equipos, Un tercer puesto, Justicia en este momento, Bueno, Eh, llega el momento, Queridos amigos, queridos suscriptores, llega el momento de enfrentarse al Barça, después de empatar contra el Atlético de Madrid, necesitamos, yo creo que ganar y golear, para dar un golpe de autoridad, para decir, esta liga es nuestra, y la vamos a volver a ganar, Real Madrid-Barça, clásico en el Bernabéu, ¿Qué he dicho? He dicho que necesitábamos un golpe de autoridad, que necesitábamos ganar y golear al Barça, o el 5, 5 y para casa, 5 y para casa, 5-1, Matanjali, Kai Havertz, Jadon Sancho, y por supuesto, el que nunca falla, el que siempre está, Kilian, Mbappé, 5-1, ganamos al Barça, goleamos, y lo dicho, damos un golpe de autoridad, damos un golpe de autoridad y decimos, esta liga es nuestra, y lo vamos a demostrar con una goleada, y lo vamos a demostrar con una goleada, y ahora mismo, pues, el Atlético de Madrid, más vale que empiece a dejarse puntos, que empiece a dejarse puntos ya el Atlético, porque, porque si no lo vamos a coger en la vuelta, lo vamos a destrozar, esto es un aviso para todos los aficionados del Atlético de Madrid, pues vamos a destrozar en la vuelta, así que, id dejando puntos, para no llegar con ilusiones al partido, id dejando puntos, para que no lleguéis con ilusiones al partido, porque os vamos a destrozar, os vamos a destrozar, eh, ahora es cuando pierdo la vuelta contra el Atlético, y el Atlético gana la liga, no, no, eso no va a costar, pero, Sounders subo el 76 de media, ya he puesto a Sounders solo, y bueno, nada, es un entrenamiento, al final Sounders, quiero que sea el reno de Klosterman, ahora mismo está bastante lejos el Klosterman, así que voy a ir entrenándolo a saco, y si para enero tiene ya 78, 79 de media, pues cuando venda Klosterman, que espero venderlo en este mercado de invierno, no buscaré ningún fichaje, ahí, batea contra el Ajax, cuarta jornada, pues el grupo de la Champions, después de, empatar contra el Atlético, ganar al Barça, golear al Barça, jugamos ahora contra el Ajax, es un partido que nos podría incluso clasificar, yo creo, eh, para octavos, 3 a 0, Castillo vuelve a ser expulsado en la Champions, Castillo, ¿qué te pasa? ¿a qué juegas? Por favor, que alguien me diga, ¿a qué juega Castillo? Que fue expulsado en la segunda jornada, se perdió a la tercera, y es expulsado ahora en la cuarta, saliendo desde el banquillo, ha salido en el minuto 52 ese partido, y lo han expulsado, con doble amarilla, bueno, Mere Pérez, que ha marcado gol, ha jugado este partido, me alegro, Mere Pérez, ha marcado Lloyden Sancho, y también Joao Félix, Mere Pérez, que, bueno, lo he dicho, tiene que ir preparándose, haciéndose la idea, de que en algún momento será el titular, sancionado Castillo, obviamente, cumple sanciones Lucas, o ha cumplido sanciones Lucas, que jugará, ya en la próxima jornada, contra, pues no sé, contra Panathina y Kos, o contra, o contra el otro equipo, es que no sé ni cuál es, Panathina y Kos, Ajax, y, y el otro, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro? No, en serio, ¿cuál es el otro? Es Alke, es Alke, es Alke, la quinta jornada es contra el Panathina y Kos, ¿cómo está el grupo? Debe estar decidido, es Alke, es Alke, lo más normal, creo yo, es que haya ganado el Panathina y Kos, ha ganado el Panathina y Kos, yo saco ahora mismo, nueve puntos al Ajax, y quedan seis de juego, estoy clasificado, y con un punto, contra el Panathina y Kos, soy primero, 12-0, el global de la Champions, de momento, una Champions bastante correcta, vale, pues, seguimos con la Liga, seguimos con la Liga, después de ese partido de Champions, hay jugadores con compromisos internacionales, viene un parón después de este partido, Alemania y otra más, creo, que son las selecciones a las que nos enfrentamos, pero antes, el Alavés, en Mendizorroza, 0-4, y ahora sí, nos vamos todos tranquilamente, al parón de selecciones, a descansar, y a pensar en descansar al Atlético, ahora mismo, en la cabeza, todo el mundo, pensando en el Atlético de Madrid, Llofélix, Sancho, doble T de Mbappé, Silva, fallado para la vez, un penalti, cuántos penaltis en contra siempre, cuántos y cuántos penaltis en contra, que tenemos siempre, es increíble, Saunders, no sube, a ver, ha pegado una pequeña subida, pero no es suficiente, un par de mensajes, los internacionales por un lado, y por otro, ¿qué? Mere Pérez agradeciéndome jugar, FFM, Mere Pérez, vives en tu mundo, juegas un partido, al siguiente lo juegas, me pides jugar, empiezas a jugar ahora algún que otro partido, me da las gracias por jugar, Mere Pérez, en fin, como tantos y tantos jugadores, que te dicen mensajes de mierda, a ver, aquí, vuelve, nuestro pana Ceballos, Dani, Dani vuelve, vuelve a once, después de su lesión, que se perdió, se perdió creo, el segundo partido, del parón de septiembre, y el parón de octubre entero, vuelve para este de noviembre, un Dani Ceballos, que tiene que ser clave, en la Eurocopa, tiene que ser clave, la Eurocopa que tenemos, cuando acabe el año, cuando acabe la temporada, perdón, al final de esta novena temporada, tendremos Eurocopa, aquí, vuelve por Nans, que lo había puesto como titular, para el parón, y hacemos aquí el cambio, y todo listo, para, afrontar este nuevo parón de selecciones, Alemania, y la otra no sé cuál es, no lo he mirado, y si lo he mirado, no me acuerdo, bueno es Alemania, es Portugal, no sé por qué pensaba que era Alemania, es Portugal, y la otra es Rumanía, sabía que la otra era de menos nivel, Portugal y Rumanía, bueno, en estos parones, como ya son amistosos, estamos ya clasificados, estoy aprovechando para, jugar con los suplentes, este contra Portugal, que es el gordo, que lo juega los titulares, que además lo ganan, lo ganan, bien, ha marcado Javier Hernández, ha marcado, Mariano García, nuestro Mariano García, ha salido en el PSG ahora mismo, y ha marcado también, Marco Asensio, se lesiona Miquel Oyarzabal, ojo a eso, y después en Portugal, ha marcado Javier Félix, así que, bien, bien, ha marcado, nuestro delantero Mariano García, cedido en el PSG, y ha marcado, nuestro delantero también, Javier Félix, Oyarzabal, tres meses fuera, ni lo voy a mover del once, se va a perder el partido de Rumanía, tampoco iba a jugarlo, porque iban a jugar los suplentes, y no lo voy a mover del once, porque son tres meses, el siguiente parón es en marzo, estamos en noviembre, para cuando llegue el parón de marzo, está más que recuperado, así que, ni lo huevo del once, ni lo huevo de la convocatoria, ni nada, ya estaba, se va a quedar ahí, y listo, vale, pues va a jugar Carlos Suárez, que ha subido los 34 de media, por cierto, va a jugar Asensio, como capitán de este once suplente, Javier Pogado en punta, Sanz Martín, Mere Pérez, Castillo, Sánchez Rivas, Gavilán, mucho jugador nuestro, en este once suplente de la selección, hay jugadores quizá de un nivel, un poco mejor, pero prefiero llevarme a jugadores, míos del Madrid, la verdad, no os voy a engañar, bueno, Mere Pérez y Sanz Martín, han marcado también, lo ha hecho Dani Olmo, dos de nuestros jugadores, marcando, bien, de hecho, tres de nuestros jugadores españoles, han marcado, y yo, Félix también lo ha hecho con Portugal, se puede decir, que ha sido un buen parón, viene la Real Sociedad, el Atlético que sigue con el pleno de puntos, el Barça ya se aleja, ya se aleja el Barça, que está a cinco puntos, ha empatado, creo, y vamos a ver, porque Real Sociedad, después Panathinaikos, Levante, Atleti Club ya por ahí delante, a ver cómo hacemos, saco a los suplentes contra el Panathinaikos, es que el partido de Panathinaikos, me parece tan fácil, estoy prácticamente clasificado, si es que con un punto estoy clasificado, tío, no voy a perder contra el Panathinaikos, ¿que empatamos con los suplentes? Oye, mala suerte, mala suerte me jodería, pero el empate me vale para ser primero, no necesitamos ganar todos los partidos, si en Liga, donde ahora mismo el Atlético, es líder, con líder con nosotros, ahí por la diferencia de goles y tal, pero está molestando al Atlético de Madrid, 5-0, Kimmich, Sancho, Mbappé, y un doble de Diego Félix, 5-0, esto va a aumentar claramente la diferencia de goles, no sé si me voy a poner líder, pero hombre, la diferencia de goles aumenta, aumenta claramente, Sounders, que no subes el 37, de hecho, no ha habido progreso en su valoración, no pasa nada, queda todavía un mes y medio, más o menos, hasta el mercado de invierno, tienes tiempo de subirlo, y si con los temas no sale, más tiempo vas a tener, bueno, tiene ahí cost, decía de sacar a los suplentes aquí, y sí, bueno, suplentes, suplentes y castillos, suplentes sin un castillo, que ha sido expulsado, en dos de los, es que no sé si ha jugado tres partidos, ha jugado mínimo dos partidos, mínimo dos partidos, en la tercera jornada se la perdió, y en la primera, no sé si llegó a jugar saliendo de, de banquillo, bueno, el partido contra Panathinaikos, con los suplentes, los suplentes dan la cara, y ganan el partido Panathinaikos, doble de Carlos Suárez, bien ahí la cantera, demostrando que está para algo, tío, la cantera está ahí, demostrando que, que pueden jugar, pueden ganar, y podemos recurrir a ellos, cuando sea, necesario, fin de la sanción de castillo, que podrá jugar en la, la última jornada, no sé si será expulsado también, espero que no, y en esa última jornada, donde juegan los suplentes, por supuesto, ya clasificados, 100% como primeros, jugarán los suplentes, en esa última jornada, contra el Salke 04, nos quedan pocos partidos, para llegar al mercado de invierno, y los veremos, en el siguiente episodio, en el siguiente episodio, como digo, llegaremos al mercado de invierno, se hará ya oficial, el cambio, y Mitch Alexander Arnold, dentro de nuestra función titular, veremos si sale Klosterman, veremos que pasa con Casemiro, Cordero Belef, sigue esperando su momento, un poco más, un poco más que comentar, espero que os haya gustado la transmisión, y si es así, podéis dejar un like, y nos vemos en la próxima, Crrrax, adiós.